Zona de aventura Chicos, enseguida vamos a conocer un poco de las lobas de arena Yeah, we'll be doing what we do, just pretending that we're cool, and we know it too Yeah, we'll keep doing what we do, just pretending that we're cool, so tonight Let's go Crazy, crazy, crazy till we see the sun I know we only met, but let's pretend it's love And never, never, never stop for anyone Tonight let's get some My friends, it's incredible, the lobas of arena is a paradise We invite all the people who come to this place, but for me it can't a lot, isn't it? So, I encourage you to drink water or something to drink And if not, you can get a motorcycle and get to there Yes, you know, it's a very beautiful place, exciting, but we have to keep going ¿Qué les parece la loma de arena? Bueno, muy cansador, bonito el paisaje, pero este, lindo, lindo ¿Algún consejo para la gente que los están viendo? Ganas, ganas de conocer Bolivia y agua Bueno, mandemos un saludo para Fuera de Serie en Zona Aventura Un saludo para Fuera de Serie ¡Gracias! 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 ¡Hi, amigos! ¡Lo hemos llegado con los loma de arena! ¡Así! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué fue Rodrigo Borda? Ya no dio. Bueno, es realmente increíble la aventura que se vive acá, así que invitamos a todas las personas a que vengan a las lomas de arena nueva, ¿sí Pamela? Así es, nada bien las lomas de arena, hay una diversión, esperándote, nos voy a decir Adrenalina extrema, yo quiero otra vez, bien amigos, ahí te fue en su sector, zona de aventura. Y esto es FUERA DE SERIES. ZONA DE AVENTURA